Miedo. Tensión en el aire. Un clima de profundo nerviosismo se vive en localidades liberadas, como la de Nalaut, en el oeste de Libia. Vigilamos la ruta, detenemos los autos y los inspeccionamos. Mientras que desde Trípoli el coronel Muammar Gaddafi hace oídos sordos a los reclamos de renuncia por parte de las Naciones Unidas y el mundo occidental, el temor a la acción directa de mercenarios contratados por el gobierno llena de pánico a los pobladores. Tenemos miedo de los mercenarios, miedo de que irrumpan en la ciudad. La vigilancia es muy importante, aquí hay una población y debemos protegerla. Tememos de que alguien venga o pase algo y los maten o les corten el cuello. Una situación insostenible en Libia, donde las huellas de la violencia y el miedo se percibe no solo en el territorio, sino en los ojos de la gente. Gracias por ver el video.